Queridos hermanos, nos hemos reunido en este acto para unir en santo matrimonio a Maripili y Robertito. Que el Divino Redentor bendiga este matrimonio. Para curarme de mi estrés, yo me fui de vacaciones a una playa solitaria para curar mis tensiones. Y cuando llegué al hotel, yo vi que estaban entrando una pareja de novios a la habitación de al lado. Y cuando llegó la noche, de pronto sentí un ruidito. Era novio que a la novia le decía despacito. Y cuando llegó la noche, madre mía, de pronto sentí un ruidito. Era novio que a la novia le decía despacito. ¿De quién es esto? Tuyo, tuyo. Hagámoslo pedazo. Achucha, achucha. ¿Cómo lo estás sintiendo? Rico, rico. ¿Cómo lo estás pasando? De puta madre. ¿De quién es esto? Tuyo, tuyo. Hagámoslo pedazo. Achucha, achucha. ¿Cómo lo estás sintiendo? Un rico, rico. ¿Cómo lo estás pasando? De puta madre. Durante toda la noche no pude cerrar los ojos, pues me lo pasé escuchando. Lo que decían los novios. Y a la mañana siguiente, la novia le dice al novio. Qué vergüenza, vida mía, si lo supiera la gente. Y cuando llegó la noche, de pronto sentí un ruidito, era novio que a la novia le decía despacito. ¿De quién es esto? Tuyo, tuyo, tuyo. Hagámoslo pedazo. Achucha, achucha. ¿Cómo lo estás sintiendo? Rico, rico. ¿Cómo lo estás pasando? De puta madre. ¿De quién es esto? Tuyo, tuyo. Hagámoslo pedazo. Achucha, achucha. ¿Cómo lo estás sintiendo? Rico, rico. ¿Cómo lo estás pasando? De puta madre. ¿Cómo lo estás sintiendo? 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 Gracias por ver el video